Si Donald Trump busca a alguien que pueda ayudarle a encontrar una solución, ganar, ganar, definitivamente defendiendo los intereses norteamericanos, que me queda muy claro es el rol del embajador, pues ese es el papel en el que yo puedo caber bastante bien. Yo desde cinco días antes de la campaña dije que no iba a votar por el candidato. No voy a votar por él, porque no creo que sea la mejor opción para la presidencia de Estados Unidos. Y es penoso, pero la verdad es que yo creo que hay que ser congruentes. Pero a fin de cuentas acepto el resultado y lo que yo busco y por eso estoy dispuesto a integrarme a su administración es que yo pueda ser un factor y contribuir para el mejoramiento de la relación entre México y Estados Unidos. No es necesariamente que uno cambie de opinión, sino la diferencia aquí es que ya es el presidente. O sea, eso no hay vuelta de hoja. Entonces, lo puedes pelear y lamentablemente no lo vas a ganar porque es el presidente, sino es cómo te unes al presidente para que este proyecto de nación en Estados Unidos sea beneficioso para los dos. Porque creo que los que tratan de pelearse y van a discutir y van a marchar, pues sí, es una buena forma de expresarse, pero no vas a ganar nada. Se tienen que empatar las dos agendas que se siente el presidente Peña Nieto con el presidente Donald Trump. Pero también se siente Wilbur Ross con el de Fonso Guajardo, o se siente Rex Tillerson con Luis Videgaray, ¿no? Y que los pares se vayan sentando y vayan dialogando y vayan abriendo esta puerta. Y verdaderamente se busque el entendimiento entre ambas naciones. Si la solución es un muro, una tercera parte del muro ya está. Entonces, pues eso es lo que hay que analizar a profundidad. Hay que ver si esa es la mejor solución para mantener Estados Unidos seguro. Y creo que aquí también hay que buscar la forma en que sea beneficioso para México, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que el muro le beneficie a México, no? Pues obviamente tienes un tráfico de armas que le preocupa al lado mexicano, muy importante. Yo seguiré construyendo desde mi trinchera, pues la relación bilateral. Y si mi trinchera es la embajada de Estados Unidos, pues magnífico. Y si no lo es, pues maravilloso también. Yo lo que busco es que la relación sea propositiva para los dos países. ¡Gracias!